No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería… Christian Nodal, que quería también participar y no cobrar, ¿no? Así es, sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. No están peleados, porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos.